Yo tampoco tengo claro a dónde he de ir, a dónde he de ir Y a pesar del tiempo yo jamás me resistí, no me rendí Siempre supe que solamente iré donde el corazón me llevé Yo tampoco tengo claro a dónde he de ir, a dónde he de ir